Hola Si me ve con una lágrima rodando en la vijilla Yo le diré que mi dolor quiere encontrar una salida Y dejaré ya de ocultar que en realidad estoy perdida Porque un amor tiene en sus manos el destino de mi vida Si me ve con una lágrima rodando en la vijilla Es que también me da el miedo de pensar en su partida Ya no podré seguir negando que a su amor estoy rendida Porque ahora sé que eres el hombre hecho justo a mi medida Nadie como él me hizo enfermecer cuando me besó la boca Y por no perder todo su querer yo me estoy volviendo loca Palmas Es que también me da el miedo de pensar en su partida Ya no podré seguir negando que a su amor estoy rendida Porque ahora sé que eres el hombre hecho justo a mi medida Nadie como él me hizo enfermecer cuando me besó la boca Y por no perder todo su querer yo me estoy volviendo loca Nadie como él me hizo enfermecer cuando me besó la boca Y por no perder todo su querer yo me estoy volviendo loca Y por no perder todo su querer yo me estoy volviendo loca Y por no perder todo su querer tú me tienes poca